¡Suscríbete! 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 La banqueta, tu provincia es un cartón Tus hijos mueren de hambre, vendieron tu manzal Pensando en la fortuna que traerás de la ciudad Sueño un provinciano, sueño de crueldad Origen de males de esta gran ciudad Sueño un provinciano, sueño de crueldad Origen de males de esta gran ciudad Sueño un provinciano, sueño de crueldad